La historia de un pueblo El pueblo que supo trabajar El arte no tiene épocas ni políticas Jamás El arte es intrínseca Es propia Ahí ves la mano de quien hizo Es muy lindo Es fascinante Cuando uno Está dentro de eso Que es el teatro Para nosotros Si el teatro tiene sus fantasmas Sus espíritus Hay túneles Innegablemente Yo Conozco donde está Una de las entradas La historia de un pueblo La historia de un pueblo